Bueno, en este momento les vamos a dar lo que es la receta para hacer una quesadilla salvadoreña, ¿verdad? Los ingredientes que vamos a utilizar son queso fresco, crema, requesón, azúcar, ajonjolín y la harina. Y vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva, en vez de la manteca, ¿verdad? Hay quienes usan manteca, pero yo le pongo aceite de oliva a las bandejas para poner a cocerla. Ahorita vamos a empezar agregando lo que es la crema. Luego vamos a agregar el requesón. Luego vamos a agregar lo que es el queso. Lo vamos a deshacer. Luego que todo esto esté deshecho, vamos a agregar lo que es el azúcar. Le vamos a poner cuatro cucharadas de azúcar. Aquí le hemos agregado media botella de crema, media libra de queso y un cuarto de requesón. Y lo que es las cuatro cucharadas de azúcar que le vamos a agregar en este momento. Como les seguía diciendo, vamos a agregar lo que es las cuatro cucharadas de azúcar. Y lo vamos a mezclar. Para que todos los ingredientes se incorporen. Hay quienes utilizan leche. La leche es opcional, ¿verdad? Porque lleva crema, pero ahí es a gusto de cada quien. Bien, ahora vamos a ir incorporando lo que es la harina. Poco a poco. Aquí sí vemos que la mezcla se va poniendo dura. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Luego de incorporar todo, pues lo dejamos unos diez minutos para que se incorpore todo. Y luego lo vamos a menear bien. Y vamos a preparar las latas para ponerlo al horno. Bueno, aquí como pueden ver ya tenemos listas las quesadillas para meterlas al horno. Ya las engrasé. Y ahora están listas para meterlas al horno. Me salieron dos bandejas. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el ajonjolín como decoración. Este es el arbusto. Aquí como pueden ver ya lo vamos a meter al horno. Vamos a esperar. Y estén y luego les enseño el resultado. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo quedaron nuestras quesadillas muy ricas, doraditas. Miren. Salieron ya. Listo, ¿verdad? Las vamos a mostrar. Ahorita como quedaron. Ahí pueden ver ustedes el resultado. Se ve muy deliciosa. Salieron ya. Gracias.